Para que no dejes lo que tú quieres, si esa es la razón, esa es una de las cosas que, si tú lo estás haciendo por una razón de esas, no lo hagas. Tienes a tu mamá, tienes a tu papá, tienes familia, tienes todo, que te podemos ayudar, para que tú continúes. Entonces, no pares por eso. Yo te lo digo. Realmente, te voy a decir una palabra que nunca te la he dicho, pero yo te estimo y te quiero tal como si fueras mío. Si yo, mijo, yo me hago un lado o cosas así, algún día que estés más grande quizás comprenderás, o me entenderás. Estos están ricos. Prueba estos. Moses está haciendo un trabajo muy bien, Moses. Sí, mijo, grábese eso. ¿Puedes? Porque yo pensé, dije, a lo mejor él mira la situación, por decir, no, que estás en situación mala, pero a lo mejor él quiere un mejor trabajo ahorita, para ganar dinero, para ayudarte, cosas de esas. Lo que sea, mijo, para tu mamá, para ustedes, para mí es un placer ayudarte. Tal como para tus estudios, aunque tú no trabajes, pero tú saques tus estudios. Porque eres bueno. No, no desaproveches. Lo que puedes hacer ahorita, para tu futuro. ¿Cómo te digo? Uh, yeah, did we have to finish this before we order more? No. Can we get more, uh, baby octopus and squid and... What did you want? One gate. Can we get more, Chris? Can we get more led? Alright. Any telesales for anybody? Uh, just water. One more? Yeah. For the meal. Deja en la luz了. Como teλε Nuria. ¡Gracias!